Fuerte el aplauso por favor. Más de 1900 paneles solares han sido instalados en el área de techo VIP de la terminal aérea Monseñor Oscar Anulfo Romero, que abarca 5000 metros cuadrados. La inversión asciende a 640 millones de dólares en este nuevo y moderno sistema fotovoltaico que abastece de energía al aeropuerto internacional. Nunca antes en la historia, en un quinquenio, habíamos realizado tanta inversión como lo hemos hecho en el periodo 2014-2018. Más de 153 millones de dólares vamos a terminar ejecutando al cerrar este año. Algunos de los beneficios que tenemos es, se evita la emisión de 288 toneladas anuales al usar el tipo de energía alternativa en lugar de combustibles fósiles. Se logran ahorros diarios de alrededor de 325 dólares, que esto genera un ahorro al final del año de más de 100 mil dólares por tener una fuente alternativa, donde podemos optar como un aeropuerto a certificaciones de reconocimiento internacional. También, en un área de aproximadamente 260 metros cuadrados, se inauguró el espacio cultural donde ya se expone la obra llamada Puño de Hierro, Guante de Seda, del artista nacional Roxana Castro y el curador Mario Castrillo, como parte de la ampliación en las salas 8 y 10, que incluye oficinas administrativas, 3 restaurantes y aproximadamente 12 kioscos. El área que merece definitivamente todos nuestros artistas del Salvador, aquí mostrarle al mundo el arte y la cultura salvadoreña. El área cultural es parte de la nueva edificación, que se ubica en la zona que por más de 30 años fue el parqueo poniente del aeropuerto, y cuya ejecución fue supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Durante el primer trimestre del año 2019, esperan inaugurar obras exteriores, como una planta de tratamiento de agua potable y otra de aguas negras, una subestación eléctrica y un sistema contra incendios que abastecerá la nueva ampliación de la terminal aérea. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.